Nuestra noticia en cifras de hoy tiene que ver precisamente con este tema, el de la trata de personas. Vean ustedes cómo del 2017 al 2019 se generaron 2,877, más bien del 2017 al 2019, 877 denuncias por trata de personas en nuestro país. Ya en este año van 144 denuncias por la misma situación, la trata de personas. Pero cuáles son las principales razones, qué motiva la trata de personas. Veremos que está la explotación laboral, la explotación sexual, la mendicidad que es muy común en nuestro país y los trabajos o servicios forzados. De tal manera que son las principales causas por las que se da la trata de personas y estas denuncias. Pero también es importante ver que los departamentos con mayor índice de casos son el de Guatemala, Quiché, Quetzaltenango y Escuintla. Son los departamentos en donde hay más abuso en cuanto a la trata de personas y es donde se ha perseguido precisamente este delito. Con el número de denuncias que hemos dado a conocer en la noticia en cifras.